Música Bueno, vamos a empezar tomando una medida Tomas la tela que tengas, yo encontré esta en casa, entonces voy a hacerla La idea es que sea un algodón Ok, bueno, vamos a empezar haciendo este cuadro que ven acá Yo ya lo hice como para no confundirme mientras tengo la cámara y hablo y todo eso Pero básicamente son 20 centímetros de ancho por 21 de largo Ahora lo que vamos a hacer es cortar la tela Pues aquí tengo dos cortes de tela porque le voy a poner como doble Entonces, bueno, lo que sigue es hacer unos cortes Debes cortar o tomar la medida de 5 centímetros y medio hacia abajo Y de abajo para arriba 5 centímetros y medio Y lo que vas a hacer es este corte, el triangular Ahora lo que voy a hacer es doblar a la mitad Y pasar la plancha Y de los triangulitos que cortamos Vamos a doblar Y llevar hacia el centro Y de nuevo vamos a pasar la plancha Lo mismo vamos a hacer con las dos telas Ahora lo que vamos a hacer es voltearlo Vamos a doblar un centímetro para adentro Y vamos a planchar Puse esta aguja para tener como una Como un soporte ahí Porque No sé, siento que me puedo quemar los dedos Vamos a pasar la plancha Y hacemos lo mismo Y hacemos lo mismo de este lado Ahora vamos a coser estos bordes A mano o a máquina En mi caso yo los voy a coser a mano Porque no tengo máquina Y bueno, pues nada En los dos trozos de tela O en los dos pedazos de tela Vamos a coser el borde Básicamente la costura por fuera Se va a ver así Y pues por dentro igual Porque no es una puntada muy diferente Bueno, ahora lo que vamos a hacer Es cortar dos tiras de elástico En Colombia se le conoce como caucho Y si no tienes Y no tienes la posibilidad de conseguir Entonces recuerda que tienes coletas Del cabello Que básicamente están hechas de caucho Las podrías desarmar Sobre todo en estos tiempos Donde no es fácil conseguir Un lugar para comprar estos materiales La idea es que los Lo pongamos aquí así Y los sujetemos Con alfileres O agujas Si tienes Yo solo tengo un alfiler Y aquí estoy usando aguja Y pasemos costura por acá O sea, como un centímetro adentro Y cosemos Teniendo el elástico por debajo Ok, ya hice la costura Miren acá Por encima Pasé por encima De los que podríamos llamar prenses O sea, estos dobleces Y ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar El otro pedazo de tela Que preparamos Para ponerlo como encima Justo encima Entonces aquí lo que voy a hacer Es marcar Como poner Alinear bien las dos puntas Bueno, ya sujeté las dos telas Con alfiler Y una aguja Y ahora lo que tenemos que hacer Es hacer una costura De las dos telas Empatadas ¿No? Que queden bien parejitas Así Trum 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 Sí, como una U Y esta parte no Esta parte la vamos a dejar libre Bueno, ya está Cocido Y ahora lo vamos a voltear Por este lado que quedó abierto Y ahora vamos a plancharlo Ok, bueno Aquí ya está planchado Ya está listo Como vieron Por acá Pasé costura Por la parte de arriba No, recuerdan que les dije Que lo íbamos a coser Como una U Bueno Tomé Dos, tres cuadritos De papel higiénico Y la idea es Poner esto Aquí En el centro Como filtro En caso de que tú Tosas Dentro Me entiendes Que no se moje Toda la tela Algo así Yo sé que Ustedes me van a entender De pronto no tengo Las palabras exactas Pero la idea es Que esto sea como Un bolsillo Para poner Algo que pueda Que pueda ser Un poco más Higiénico el tema Entonces bueno Espero que Que les haya gustado Espero que lo puedan Hacer en su casa Recuerden que la tela No tiene que ser nueva Yo realmente Esta tela Si la tenía nueva Pero ni siquiera Se me había cruzado Por la mente Creo que así Nos podemos hacer Unos cinco o seis Para toda esta temporada Que va a ser Según lo que dicen Larga Y bueno Espero que todas Ustedes se encuentren bien Que se estén cuidando En salud Ahí les dejo Las imágenes De como queda El tapabocas O barbijo Y Nada Me cuentan En comentarios Como les parece Un abracito Chao Un abracito Un abracito